bienvenidos al universo a mi favor si llegaste a este vídeo seguramente tendrás la curiosidad de cómo hacerte más rico de lo que eres hoy tal vez estás cansada o cansado de caer en vídeos donde te prometen ganar millones de dólares o hacerte rico en sólo unos minutos nosotros no te haremos perder tu tiempo y así como lo describe el título de este vídeo te brindaremos la ruta adecuada para lograrlo sólo tienes que seguir una serie de hábitos al pie de la letra y te aseguramos que podrás ser más rico de lo que eres ahora aristote les decía somos lo que hacemos día a día de modo que la excelencia no es un acto sino un hábito y es que el hábito tiene tanto poder que a veces lo ignoramos por completo charles doy comenta no hay nada que no puedas hacer si tienes los hábitos correctos y esa frase va destinada para cualquier aspecto de tu vida tanto en lo social lo económico como lo amoroso todos los hábitos que tengan determinarán los resultados de tus acciones a continuación te mostraremos los hábitos que debes emplear para ser más rico de lo que eres hoy hábito número uno las compañías las personas a tu alrededor tus amigos mark twain decía aléjate de la gente que trata de empequeñecer tus ambiciones la gente pequeña siempre hace eso la gente realmente grande te hace sentir que tú también puedes ser grande la gente rica suele juntarse con gente exitosa por la misma razón a pesar de que pueda haber diferencias siempre buscan relacionarse con gente de su mismo ámbito los pensamientos las ideas que puedas tomar por compañías tómalas de alguien que esté prosperando y no busques llenar tu mente de pobreza de depresión busca salir del agujero financiero hábito número 2 edúcate lee ve vídeos como este donde te brindamos consejos reales y técnicos podrás instruirte de una buena forma disfruta de un buen libro un libro sobre el éxito sobre la motivación alguna revista investiga los casos de éxito como el homos steve jobs o el millonario predilecto de tu país llénate de conocimiento con verdaderas acciones hay un sinfín de libros de éxito financiero búscalos o escúchalos aquí mismo en esta plataforma la gente de éxito suele leer mucho y ese es un factor que lleva su mente a tener ideas motivadoras y de éxito hábito número 3 usa tu dinero de manera responsable no gastes más de lo que ganas puede sonar repetitivo pero es verdad despilfarrar o gastar en exceso hará que te quedes sin nada y eso sólo será un detonante para conseguir problemas problemas tras problemas las discusiones de pareja con hijos con familia no malgastes su dinero ser responsable y adquieres sólo lo necesario hábito número 4 ahorra warren buffett famoso inversor estadounidense dice no ahorres lo que te queda después de gastar gasta lo que te queda después de ahorrar y es verdad el ahorro es primero puedes empezar con uno dos tres dólares lo que tú consideres pero hazlo siempre tendrás una reserva para poder invertir en un negocio o un imprevisto la gente rica tiene sus ahorros tienen ese hábito tan esencial tú porque no puedes hacerlo ahorra ya benjamín franklin comenta el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras trabajo y ahorro hábito número 5 cuida tu salud no podrás llevar a cabo estos hábitos si no priorizas dormir y comer bien es esencial y no sólo para ser rico sino para tu bienestar la gente millonaria suele hacer ejercicio ir a comer o tener un pasatiempo de provecho como jugar ajedrez o algún juego de mesa ellos al tener salud mente y cuerpo en buenas condiciones harán que los hábitos sean pan comido por eso siempre buscan tener buena salud hemos llegado al final del vídeo si te gustó dale like suscríbete y comenta qué haces tú para ser más rico los leeremos todos gustosamente y recuerda difundir nuestra palabra el universo estará a tu favor